Las calles, las sombras, la suerte La vida, la muerte, tantas preguntas Las calles, las sombras, todas agujan me agobian Pero la suerte me acompañará Esta ciudad no me va a matar Y si tú quieres puedes venir Pero no quieres, eso está bien Camino solo, me va mejor No tengo miedo, ya no hay dolor No está el gelubia en mi interior Las nubes dices y restando Buscando mi lugar Siempre es lo mismo No he intentado y no me rindo No he intentado y no me rindo No he intentado y no me rindo No he intentado